... ¡Aquí viene por la garganta Camilo Rojas! ¡Mai caña, soltá enseña col dinheiro y onto, prende con la garganta, ¡lo puedes pasando en el trabeño! ¡Aaquí sale! ¡Maitalo, y a perro de porno, esto es el histórico de las grampas, ¡¡¡Aaaaaaaaaaaa!! ¡¡¡¡Séñale, señale, ya sí! ¡¡Con la corrección, que figura! El autor de la garganta Camilo Rojas! ¡¡¡¡Séñale, que cigüera da por la corrección!! ¡¡¡Séñale, que es la ley de la garganta! Volvió el gavirán coplero a subirse a esta tarima A cantar música criolla a ver si ustedes se animan Otra vez a complacerlos porque yo sé que me estiman Y el perro que es alagao no sale de la cocina Aquí nadie es forastero, siéntanse como en familia Tomen mi che con confianza, salten pa' abajo y pa' arriba Si llega un odio a la puerta, démosle la bienvenida Espantémosle a los perros y digámosle que siga Gastémosle a la primera, pero que él gaste enseguida Que pa' gotera en mi casa se gotea por una lima Y si se pone pesado, atiéndanlo con talpida Borracho con riesgo estorba se arroja en la cantina Yo no soy un llanerazo pero nadie me intimida Todavía adentro a un corral sin conocer la fatiga Tengo testigos que han visto mis hazañas positivas Que a pesar que soy cantante todavía no se me olvida No niego que mi familia, la mayoría es campesina Tal vez por eso nací con un alma cantante ¡Suscríbete!